Y a falta de la confirmación oficial, el asesinato de Vanessa de 22 años y vecina de Utrera es el último crimen machista de un verano negro con ocho mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas solo en julio. Son 32 en lo que llevamos de año. El repunte de este mes ha llevado a Igualdad a convocar un comité de crisis, como hace siempre que se alcanzan las cinco víctimas en un mes. Minuto de silencio en Utrera, Sevilla, por Vanessa, octava mujer asesinada en julio, junto a enero, con siete víctimas, el mes más mortal del año. Solo una de las víctimas de julio había presentado denuncia, por eso Igualdad hace un llamamiento al entorno. El silencio del entorno como algo cómplice o encubridor de esta violencia, porque no son ellas muchas veces las que pueden tomar estas decisiones. También piden que se dé publicidad en verano a los puntos Violeta en espacios de ocio. Voces expertas insisten en que las vacaciones son un periodo de mayor riesgo para las mujeres. Se podrían hacer campañas del tipo al que se hace por la Dirección General de Tráfico, sobre todo para llamar la atención a las propias víctimas, para que sean conscientes de que en estas épocas se dispara el riesgo, pero también su propio entorno, el entorno de las víctimas. Otro factor que, dicen, pone en peligro a las mujeres es el negacionismo de la violencia de género. Hemos bajado la guardia ya desde hace tiempo, el consenso social que había cuando entró en vigor la ley integral ya no existe. Se ha convertido además la violencia de género en un elemento de rédito político y yo creo que eso ha hecho que baje la concienciación. Y recuerdan, la violencia machista es un problema estructural de la sociedad. Denunciar cuando se conozca un caso es fundamental para erradicarlo.